Hola chicos, bienvenidos a un vídeo de nuevo. En esta ocasión vamos a intentar explicar en qué consiste eso que seguro que habéis escuchado algunas veces de la regla de tres, que no es más que un avance de la escala de proporcionalidad que hemos visto y que seguro que a vuestros padres lo habéis escuchado algunas veces decir así se resuelve mejor, así seguro que es más rápido. Pero bueno, vamos a verlo a continuación y hoy lo vamos a ver desde un video especial, seguro que sabéis dónde estoy. Hola, mirad, sí, esto seguro que lo reconocéis, ¿verdad? Pues efectivamente, estoy en la biblioteca del cole y como este es un rincón mágico, como se llama la biblioteca, pues vamos a intentar aprender la regla de tres desde aquí. En primer lugar vamos a recordar lo que era una escala de proporcionalidad, ¿vale? Fijándonos en la carta de este mago eléctrico de Clash Royale, podemos ver que si el mago lanza una descarga, tal como indica la carta aquí, bueno, tal como lo vemos aquí, una descarga, ¿vale? Lo ponemos en la tabla de la escala de proporcionalidad, daría 200 puntos de daño al otro personaje del equipo rival, ¿no? Si vamos avanzando como hicimos, dos descargas restarían 400, 3, 600, 4, 800, bien. Son maniudes proporcionales como ya hemos visto en el tema anterior, en las escalas, y la regla de tres es un poco algo así. Vead, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos una carta que al usarla en Clash Royale, como la que hemos visto antes, provocase 600 puntos de daño, ¿cuánto dañaría al usarla cinco veces, no? Bueno, pues esto con la escala de proporcionalidad nosotros lo resolveríamos de la siguiente manera. Sabríamos que tres usos darían un daño de 600 puntos, ¿no? Ahí, 600 puntos. Bueno, pues nosotros tendríamos que intentar calcular cuánto provoca una sola descarga, que es muy sencillo. Dividimos los 600 puntos entre tres descargas y nos sale que cada una provocaría un daño de 200 puntos. Pues nada, ya tenemos nuestra tabla y ya a partir de ahí podemos construirla, ¿no? Bueno, dos descargas provocarían un daño de 400, cuatro descargas provocarían un daño, evidentemente, de 800 y cinco, que es la que buscábamos según el problema, cinco provocarían un daño de 1.000 puntos. Bueno, pues con esto tendríamos resuelto este problema. Pero hay una forma más sencilla de calcularlo y es la regla de tres. Vamos a ella. Bueno, aquí tenemos la regla de tres. Vamos a ver cómo lo plantearíamos. Es importante que planteemos bien la forma de la regla de tres que la haríamos de la siguiente manera, ¿no? Si tres descargas provocan 600 puntos de daño, ¿vale?, cinco descargas, que son las que queremos averiguar según el problema, ¿qué daño harían? Bueno, pues en la regla de tres se cumple que al multiplicar este cinco por el 600, este número, por este número, o sea, al multiplicar en cruz el resultado va de igual. Así que tenemos que buscar este número. ¿Y cómo buscaremos ese número, esa incógnita? Pues es sencillo. Multiplicamos en cruz, en cruz, perdón, el cinco por 600, ¿vale?, y lo dividimos por el número que multiplicaría a la incógnita, a lo que desconocemos y nos pregunta el problema, entre tres. Bueno, esto ya es sencillo porque cinco por 600 es tres mil y tres mil entre tres nos dará el resultado que buscamos, es decir, mil puntos, que coincide con lo que habíamos visto en la escala de proporcionalidad, ¿vale? Pienso que lo podéis resolver bien así, creo que va a ser muy útil en todo este tipo de problemas y, bueno, os invito a que lo vayáis practicando, ¿vale? Vamos a hacer otro para que veáis un poco su utilidad y podáis repasar si en este no lo habéis entendido otro ejemplo. Otro tipo de problema, este con porcentaje, que es algo que se nos dará bastantes veces en lo que nos queda de curso. Imaginamos que queramos comprar una Play que vale 300 euros, pero tenemos suerte, la hemos comprado en un día de oferta y tal, y tiene un descuento del 35%. Queremos saber cuál es el descuento que tiene para saber cuánto nos vamos a ahorrar. Bueno, pues plantaríamos la regla de tres de la siguiente manera. Perdón, el rojo no, el negro. Si el 100% del precio de la Play, o sea, todo el precio, todo lo que queremos comprar, vale 320 euros, pues vamos a intentar averiguar el 35% de esa cantidad cuánto es. Bueno, pues recordar de nuevo que la idea es que si multiplico 35 por 320, tiene que darme lo mismo que cuando multiplique 100 por esa cantidad que desconozco. Y entonces lo resolvemos de la siguiente manera. Multiplicando en cruz, 35 por 320, y dividiéndolo por la otra cantidad que multiplicaría Lincoln, o sea, dividiéndolo entre 100. Bien, si hacéis esa multiplicación, esa multiplicación nos da 11.200 dividido entre 100. Está muy sencilla, quitamos un cero de arriba, por uno de abajo, otro de arriba, por uno de abajo, y ya tenemos el resultado. El resultado es que el 35% que me pedían calcular de 320 son 112 euros. Bueno, esto va a servir para muchos problemas en los que hay magnitudes proporcionales como esta, y ya sabemos que el 100 es proporcional a 320, como el 35 es proporcional a 112 que queríamos calcular. Planteamos la regla de 3, que es importante que la coloquemos bien, esto va a ser importante las primeras veces que lo hagáis, cuidado. Y el problema creo que se resuelve sencillo, con una multiplicación y una división, y tenemos calculado el resultado. Bueno, pues espero que os sirva, y nada, ahora a practicar, chavales. Gracias. 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 Gracias.